La Luna Sangra La Luna Sangra La Luna Sangra Va todo bien, todo va bien Esta noche búscame Buenas gentes de aquí y de allá Con mil guitarras prenden un hogar La tristeza y el temor Van buscando un acorde de sol Que nos tenga unidos toda la eternidad Con mil guitarras en fin de un hogar Va todo bien, todo va bien Esta noche búscame Allá donde estés me vas a encontrar Con mil guitarras en fin de un hogar Despierta y sacude tus mierdas y ven La música aquí no se va a ensordecer Desde el coliseo hasta el más pequeño bar Con mil guitarras en fin de un hogar Se enciende un hogar Se enciende un hogar Formando un hogar Allá donde estés me vas a encontrar Soplamos la chispa hasta que empieza a incendiar Con mil guitarras en fin de un hogar Con mil guitarras en fin de un hogar Va todo bien, todo va bien Esta noche búscame Allá donde estés me vas a encontrar Con mil guitarras en fin de un hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.